...de quién se trata, por si algún perdido de esos no sabe quién es William Ferreira, cinco veces goleador de nuestro fútbol y está con nosotros. Este es el informe de William Ferreira, el uruguayo goleador que llega a Tomayapa. William Ferreira llegó a Bolivia en enero de 2009, fue traspasado al Club Bolívar y en su primera temporada en la que anotó 16 goles en 21 partidos, ganó el torneo de apertura boliviano. Asimismo marca el gol que le dio el título de ecuación 2011 a Bolívar en la victoria sobre de la Paz Fútbol Club por 2 a 1. Al final de aquel año se consagraría por tercera vez consecutiva como el máximo goleador del torneo nacional. En julio del 2012, tras haber acompañado a Bolívar a su clasificación octavo de final de la Copa Libertadores, firma por el Liverpool de su país, donde permanecería por seis meses. Después de aquel fugaz paso por el fútbol uruguayo, vuelve nuevamente a Bolívar, que es el club donde mejores temporadas ha realizado. En el año 2013, alzó el trofeo de campeón de clausura boliviano como capitán y se consagró goleador también en el torneo por sexta ocasión. El artillero charrúa conquistó con Bolívar cinco títulos, apertura 2009, adecuación 2011, además de la apertura 2013, mientras que en el 2017 ganaron la apertura y clausura de ese año. Por si fuera poco, Ferreira obtenta el título de máximo goleador de los clásicos paseños con 21 anotaciones, seguido por el ya retirado Pablo Escobar del Tigre con 20 dianas. En el 2019, fue fichado por Alway Ready, donde no le fue nada bien, ya que por un problema con la dirigencia se alejó del cuadro millonario luego de fallar un penal ante su ex equipo Bolívar. En el 2020 pasó por un equipo de tercera división en su país y este 2021 fue contratado para reforzar y darle jerarquía al ataque del club Real Tomayapo de Tarija, que por primera vez en su historia jugará la división profesional. Esta será como una revancha para la fiera.